Del maestro Salvador Novo, cuenta perdida. Nos volvimos a encontrar después de tanto. Que al mirarte me dio un vuelco el corazón. Si tu imagen se ha borrado con mi llanto. Como el llanto no apagará mi pasión. Que volvamos a empezar. Que te perdón. Que no miras. Que no llorará. Que no llorará. Tú, si te acepto es porque quiero que me abone. La desgraciada vida. La que me ha puesto herida. La cuenta ya olvidada. La cuenta ya. Perdida. Que no alcanzó a pagarse con nuestra juventud. Nuestra historia terminó. Nada te dejo. Fue la historia de dos seres. Nada más. Si tu imagen se ha borrado con mi llanto. No, como el llanto no apagará mi pasión. Que volvamos a empezar. Que te perdón. Que te perdonen. Que no miras. Que soy otra. Y otro tú. Si te acepto es porque quiero que me abone. La desgracia, la vida, la que me abrió esleída, la cuenta ya olvidada, la cuenta ya perdida Que no alcanzó a pagarse con nuestra juventud, nos volvimos a encontrar Después de tanto